Voy ahora con el señor Muñoz. Regreso con usted, Muñoz, para que nos cuente por qué en Cali se abre hoy un espacio de protección al consumidor. ¿Es necesario? ¿Dónde podrá defender sus derechos a realizar todo tipo de transacciones comerciales estos consumidores? Cuéntenos, por favor, de qué se trata y dónde estará ubicado el lugar. Bueno, Gigi, primero les respondo dónde está ubicado. Está en el sur de la ciudad, en el barrio Capri. Y lo que busca, la primera pregunta que hace, lo que busca es precisamente proteger los derechos de los consumidores. Miren, a continuación vamos a ver algunas de las situaciones que están. Por ejemplo, hay derecho a recibir productos de calidad, a la seguridad e indemnidad, a recibir información, a la educación, a la protección en contra de la publicidad engañosa. Pero para hablar un poco más de eso, me acompaña hasta ahora Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía de Cali. Jimmy, bienvenido a Telepacífico Noticias. Buenos días. ¿Y por qué es necesario hacer esta oficina de protección al consumidor? Bueno, en pocos minutos vamos a inaugurar esta oficina, este nuevo espacio para inspeccionar, vigilar y controlar a los agentes del mercado que intervienen en una relación de consumo. Cuando una persona compra un tiquete, un tiquete aéreo o un pasaje de bus urbano o compra un producto en la tienda, se le pueden afectar sus derechos como consumidor. Esta oficina garantizará que a los ciudadanos le respeten su derecho a recibir una información veraz, a que los productos le lleguen con calidad y que estos productos no afecten su vida, su salud o su integridad. A través de esta oficina, con un personal calificado y unos equipos técnicos bien calibrados, vamos a proteger a todos los ciudadanos caleños para que reciban información veraz, una garantía y mejores precios. Jimmy, se llega el día sin IVA ya mañana, también si hay algún precio que no está muy bien escrito, que no está dentro de lo que está, ¿qué podemos hacer ahí los ciudadanos? Bueno, efectivamente a través de esta oficina vamos a hacer vigilancia del día sin IVA y vamos a vigilar y hacer monitoreo constante de los precios de los productos de la canasta familiar, que en el marco de la pandemia, el estallido social y diferentes situaciones sociales han aumentado de precios. Vamos a hacer vigilancia exhaustiva y permanente de todos los precios. Gracias por ver el video.